Moncho Chavea en el video, Kimiko ultra mega, Moncho Chavea, el mayor de las mayores, Miki Miki G. Tú me tienes pillado con ese caminao, cuando mueve el bumbum con el pulo apretado. A mí lo que me mata ella es cuando va a hacer. ¡Ay! 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 La Real Buena Manzana me lo... Tú, tú, tú. Me tienes a locao con ese tumbao, esos jeezes, ese short y apretao. Si tú no apareces te busco por todos los laos y con otras putas yo no me apechao. Te quedaste engancha como un mono del palo enganchao. Tus amigas te ven y nama dicen wow. Quiero marihuana de la buena, estoy arrebatao' de España pa' Punta Cana y después pa'l Cibao. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. De que edade te engancha, cha, 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 cha. Tu, 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 tu. Se quedas te enganchao. A mi lo que me mata ella es cuando hace... ¡Ay! Dime ma, que es lo que tu tienes. Tú eres mi señora y yo soy tu nene. Yo tengo fuego, pa' que te quemes Y este sonido que a ti te entretienes Se le pone poquetona Cuando escucha esto no razona Es como una bomba, ya solita se detona, juega tona Que tú eres la patrona Me llamas to' la noche pa' que yo me la coma Dime ma', si tú quieres, si te vas a buscar Vamos por ahí Dime ma', si tú quieres, si te vas a buscar Vamos por ahí Dime ma', si tú quieres, si te vas a buscar Vamos por ahí Dime ma', si tú quieres, si te vas a buscar Vamos por ahí Tú me tienes pillado con ese caminao Cuando mueve el bumbum con el culo apretao Tú me tienes pillado con ese caminao Cuando mueve el bumbum con el culo apretao A mí lo que me mata ella Es cuando hace G*** Aquí mi Fuerte la Mega Esto no es un show es una película, la real con esta manzana, melón y piña, queda cherry, Moncho Chapea, Mickey G, Motor Space, Clara Sustancia, Jason El Mono, R.B. España.